¡Hola amigos! Yo soy Mari de Escuela de Dibujo y hoy presentamos cómo dibujar una planta. El dibujo de una planta para niños consiste en lo siguiente. Vamos a dibujar primero un círculo. Este va a ser la parte medular de nuestro dibujo. De ahí vamos a sacar algunos pétalos. Y los pétalos los vamos formando de la siguiente manera. Son líneas onduladas o semicírculos que van a ir dando forma a nuestra plantita. Vamos a ir uno por uno. Una vez que los tenemos hechos, como en este momento, cerramos y queda esta primera parte. Muy bien, ahora vamos a colocar algunos ligeros detalles. En esta ocasión estoy poniendo una especie de triángulo, pero que no termina completamente. Y queda así. Muy bien, ya que lo tenemos vamos a hacer otro círculo más. De este círculo salen nuevamente otros pétalos. Uno, otro, otro más, uno más, dibujamos otro y otro más. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a seguir dibujando los detalles que hemos elegido de la primera flor. Muy bien, ya tenemos dos flores hermosas. Vamos a hacer ahora unas hojas que van a acompañar a estas florecitas. Simplemente hacemos estos trazos. Como ves, son muy sencillos y no tienen que ser perfectos. Una línea ondulada y otra línea ondulada así. Muy bien, dibujamos ahora nuevamente otra hoja, de esta forma. Y agregamos los detalles que hacen que tenga más realismo nuestro dibujo. Una línea, otra línea y otra línea. ¡Perfecto! Así es como hemos dibujado una planta. Si quieres puedes agregar tantas hojas o tantas cosas como lo desees. En este caso los puse dentro de un florero. Espero que te haya gustado este video y sepas cómo dibujar una planta. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!